La seca, cuando una patilla en la discoteca 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 Quitamos las luces intermitentes y ¡vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Una caja de cambios de 13 velocidades La seca, cuando una patilla en la discoteca A nosotros no nos interesa Conmigo un poco lento, vamos a tener que sobrepasarle La seca, cuando una patilla en la discoteca La seca, cuando una patilla en la discoteca Una ruta con bastantes rectas Un poco, pues del mapa base Luego vamos a estar en México, Colombia y Canadá Y otros mapas que están por ahí La cicatrización La £10 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Excelente día martes acá con el American Truck Simulator. Gracias. Todo bien por acá, todo bien por allá. Excelente. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! 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 Nuevamente amigos hemos tomado lo que es el carril equivocado porque tenemos que girar aquí sí o sí a la izquierda tendríamos que haber tomado el carril izquierdo bienvenido lo que es el américa track simulator este novato conductor está por acá es que con la multica no lo vamos a salvar pero vamos a ver vamos a ir haciendo por acá vamos a ver vamos a ver flecha 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 vamos y vamos les comenté amigos que no los llamas a salvar de la multa pero mi modo no no es una ruta que digamos guau que bárbaro es una ruta normal amigos ya todos sabemos que en el mapa base la mayoría son rectas más acá en el american track simulator es muy diferente lo que es el euro el euro sí un poquito más elegante como que lo hicieron con amor amor pero como que acá le falta un poquito más así de camino secundario para que nosotros los pudiésemos divertir mejor pues esta vaina que es un río lago río río así Gracias por ver el video. Bueno, pensándolo bien, creo que la infracción no fue por cruzarme la luz que veo. No sé, creo que no llevaba las luces encendidas. Estoy dando cuenta ahorita, amigo. Creí que sí, pero creería que fue por eso. Vamos a revisar el video nuevo, vamos a ver qué sucedió ahí. Aunque es ilegal la forma como iré a la izquierda, tenía que ser puertas y al izquierdo. ¿Saben lo que me gusta de este camión? Más que todo este mod, es esa rueda que se ve como que la han un poquito desgastadita. Eso lo hace ver un poquito más real. Gracias por ver el video. Toda esta zona así como un poco árida me hace recordar lo que es el Iberia del Euro. Y pues a mí me gusta más ver así plantas verdes, animales, cosas que en otros mapas lo vamos a estar observando siempre que vayamos conduciendo en el simulador, en el caso de Colombia, México, son detalles que creo que le hace falta bastante lo que es a la América. Bueno, en Wyoming sí lo hicieron, lo hicieron en Wyoming, pero no en todo. Lo que le digo a ese movimiento de las llantas. Qué hermoso se ve. Llantas así clásicas, desgastaditas. El Freeliner XL Clásico. 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 muy demasiado rápido así un poquito más calmadón, recuerden que lo estamos haciendo de una forma un poquito más realista tranquilos tengo curiosidad porque es ahí está, una represa, una mini represa funcional 100% tenemos el embalse el embalse en serio me recuerda mucho a iberia en el euro esta zona y y y y y y y y y ¡Vamos! 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 ¡Rectas! ¡Rectas! ¡Rocas! ¡Es una crítica constructiva! No es que sea crítico en todos los sentidos. pero es la verdad y no solo yo lo digo, lo han dicho muchos. No, no, no. Pásale, compale. Ok, vámonos. Estamos a unas pocas vías para llegar a nuestro vecino. Vamos. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Creanme que esta maniobra sigue ¡Gracias! ¡Gracias! A ver si lo intentamos hacer ¡Guay! ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Mejor así disfrutan el camión amigos! ¡Bien! 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 Ok amigos, súper perfecto, por ahí estamos. Quería un poquito más, pero lo importante que la trailer quedó pareja no crean no fue fácil hacer es un montón de maniobras por ahí que podría haberme venido desde allá de retroceso de hecho se iba a salir un poquito más fácil creo pero igual la próxima la próxima la próxima así que gracias 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 por estar viendo este vídeo un like ahí por favor y suscribirse a mi canal que vamos a tener muchas sorpresas así es que excelente saludos saludos bye 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 soy el hombre que tú quieres el control de la cama y te da los placeres y como que tú tienes mami es mejor que ver es que yo contra